Les hablábamos de las vacaciones del operativo de seguridad vial 2015 que también fue adelantado. Todos los detalles para la tranquilidad del ciudadano y para que el Estado esté presente. Como todos los años, desde el Ministerio del Interior y Transporte ofrecemos servicios en todos los lugares más importantes donde veranean los argentinos. Y bueno, en este caso vamos a tener una fuerte presencia en las rutas con la Agencia Nacional de Seguridad Vial generando conciencia, prevención, llevando adelante controles y por supuesto, como último recurso, sanciones. La idea es que el Estado esté presente en todas las rutas argentinas más transitadas para cuidarnos, para que no se excedan a los límites de velocidad permitida, para que no se consuma alcohol si se va a manejar, para que utilicen el casco, para que utilicen el cinturón de seguridad. Por otra parte, también vamos a tener una fuerte presencia con el Registro Nacional de las Personas para ofrecer el servicio del documento y el pasaporte a todos aquellos que quieran hacerlo y están vacacionando, como así también una fuerte presencia de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para controlar el transporte profesional de micros, de pasajeros. Creemos que también esto es una tarea muy importante y que tenemos que intensificar todos los controles. Vamos a tener trenes de los nuevos puestos en algunos centros turísticos para que los argentinos puedan ver cómo son los trenes cero kilómetros que ya funcionan en larga distancia y en la zona metropolitana. Y bueno, el día viernes 19 estamos recibiendo el primer tren cero kilómetros que sale desde Buenos Aires hacia Mar del Plata. Así que como ustedes pueden ver, es una política general, en este caso del Gobierno Nacional y puntualmente del Ministerio de Interior y Transporte.